Como iglesia también estamos presentes allá, en este momento hay cuatro obispos y un sacerdote que, porque fuimos invitados en primer lugar por el ELN, tanto el comisionado de paz como el presidente de la república, vieron con mucha, digamos, alegría el que nosotros estuviéramos allá. Entonces nos hemos estado reuniendo aquí en la conferencia para ver cuál va a ser este tipo de presencia nuestro. De todas maneras, también con muy buena voluntad para que esto salga adelante, para que no haya tropiezos, para que tampoco se vean enredar en grandes discursos como son el propio del ELN. Y bueno, estamos así con esa ilusión de quien empieza algo que puede ser grande y que puede generar también otro rostro también de la paz de Colombia. Usted se refería a que este grupo representativo de la iglesia, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es como lo que lleva ya las cartas que van a poner sobre la mesa? No, nosotros, ante todo, hicimos una pregunta a la mesa, ¿qué esperan de la iglesia? ¿En qué los podemos ayudar? No nos hemos inventado como un programa nuestro. Esto nos lo planteamos la semana pasada con Juan Camilo Restrepo y con todo su equipo. Estuvimos reunidos aquí en la conferencia, pero concluimos que en verdad esta era una pregunta que había que plantearla a toda la mesa, no solamente a la mesa del gobierno, tanto más que los demás fueron los que insistieron en que nos hiciéramos presentes. Entonces va a ser uno de los temas que se van a tratar en estos días, ¿no? Para que nosotros ni seamos convidados de piedra, ni tampoco nos metamos tanto a interferir lo que es el proceso político en el cual nosotros pues no tenemos nada que ver. Claro, algo que sea equilibrado. Sí, exacto, que sea equilibrado, que sea positivo y lleno de sentido común para que sea una presencia que valga la pena. Bueno, Monseñor, y por último, se liberó ayer a esta persona de militar, ahora está pendiente lo del soldado. ¿Cuál es el llamado al ELN que llano más secuestros? Que esa no es la forma. No, ese es uno de los líos que ellos tienen y que tienen que resolver y que creo que van a enfrentar en las primeras etapas de la negociación. Porque ellos dicen que necesitan secuestrar para sostenerse. Para financiarse. Pero eso es diabólico. ¿Cómo se les ocurre usar a los seres humanos como medios para los fines de ellos? ¿Cómo hacer sufrir a la gente quitándole su libertad, su dignidad, todo lo que implica un secuestro, solo porque necesitan recursos? Pues que los busquen de otra manera, pero realmente el fin no justifica los medios.